¡Hola Frito Amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Sims 4 Vida de Fritosaurio. Chicos y chicas, no entiendo qué es lo que ha pasado aquí, pero pasó. Así es, Elvira ha escapado. ¡Oh no! Es imposible. Bueno, ya sabía que esto iba a pasar en cuanto hagamos el cambio de familias que siempre andamos haciendo aquí en la serie, pero pues esperaba que no escapara tan rápido, es decir, o que se quedara ahí y al día siguiente pues ya estuviera muerta, ¿no? Pero resulta que estamos aquí bien felices platicando con quien sería nuestro hijastro. No, no es cierto. ¿O sí? ¿O no? No, de hecho no. No, no es nada de nosotros, no. Este joven no es nada de nosotros. El que sí es nuestro hijo es este acá, George Fritosaurio, que ya no hemos visto nada con él. De hecho, no sé si en algún momento volvamos a verlo en parte de la historia, lo que sea. Y relaciones, vemos que Elvira todavía está viva. Es despreciada, es nuestra enemiga, es familia romántica buena y ahí es este... no trabaja la anciana. Le invitamos para venir al solar actual, pero el juego nos dice invitar a pasar el rato. Elvira preferiría no acudir. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que le vamos a hacer. Así que en vista de que no sé en qué parte del mundo se encuentre, pues vamos a regresar nosotros a la casa, cambiar control a Marco Blanco, porque tenemos que ver qué onda con el bebé, que de hecho creo que este episodio es el segundo trimestre de la mamá, de la hija, de la hija mamá, temprana edad, embarazada por el chofer, típica historia de novela, bueno, eso. Y en la casa tenemos a Guillermo, que pues va al cuarto, no sé a qué, pero aquí está la chamaca. ¿Qué dónde está la chamaca? Miren acá su panzota, ya esa ropa que trae ni siquiera le queda. Y hablando de... ¿En serio, Guillermo? O sea, tú nada más quieres robar cámara. Donde sea que yo estoy, vas tú. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué? Tú no sales en escena, así no va el libreto. A ver, vamos a ver tus relaciones. No, de hecho yo no quería ver tus relaciones. ¿Ya para qué quiero ver eso? Yo quiero ver tu gestación. ¿Cuánto llevas tensa por estar embarazada? ¿Segundo trimestre? ¿Tercer trimestre dentro de cinco horas? Y aquí viene también tu hermano, a quitar, a robar cámara. No nos importa, vamos a hacer... Vamos a hacer... Bailar con Mark, vamos a bailar, vamos a mover el chamaco ahí dentro de la panza. ¡Oh, sí! Para que salga bien bailarín el niño. Mirar, hablar de planes malvados. Vamos a desquejarnos de nuestros problemas, porque consideramos que tener un bebé es un problema. Y desahogarnos. Habla de la muerte. Vean, sus planes malvados son hablar de la muerte, ¿en serio? Y el hermano de atrás nada más escuchando, o no sé qué está viendo. Está viendo la tele. Ok, bien romántico el hombre este. En fin, vamos a ser más románticos con ella. Románticos, vamos a... Confesar atracción, elogiar su aspecto. ¿Por qué confesar atracción si se supone que es un álbum, no? Más opciones. Usar frase de ligoteo. Aprovechando que no está la mamá. Aprovecha, mujer, aprovecha. Hacer preguntas de vida de turno, elogiar aspecto. Ahí está, vamos a ponernos un poco románticos. ¡Listo! Ya nos pusimos coquetos. Adoptar poses sexy. Con la panzota, hablar de entusiasmo de la pareja. No. De hecho, a ver, tú no tienes pareja, ¿o sí? Ah, no, sí, tienes dos. Porque tu papá es error del juego. Tu papá es error del juego, que es por ahí, este... Incesto. No, eso es error del juego. Mark y Alejandro. Que, por cierto, ya no hemos visto a Alejandro. ¡Oh, rayos! Ya no lo hemos visto. Ni modo, es que a mí lo que me interesa es que ya esta mujer tenga el bebé. ¿Para qué? No sé. Pero me interesa que tenga el bebé. Yo no me terminé de preparar una tarrina de helado de chocolate. Ah, y, y, humor inapropiado. En una reunión de grupo con el director ejecutivo, uno de los otros vicepresidentes hace un comentario inapropiado. Y como resultado, el ambiente se vuelve muy incómodo. Al terminar la reunión, Dave acaba a solas con el director ejecutivo. ¿Utilizará el comentario del otro vicepresidente para quedar bien o se abstendrá de sacar el tema? Intentar quedar bien. Digo, no pasa nada. Aumento de rendimiento. Ahí está. ¡Uh! Somos unos buenos ejecutivos en la empresa. Oh, sí, Dave Fritosaurio ya va a estar ganando simoleones de montones. Dave hace un chiste sobre el vicepresidente que ha metido la pata y el director ejecutivo se ríe. Si ese infeliz quiere un ascenso, puede esperar sentado. Aumento de rendimiento pequeño. Oh, muy bien. Pues qué bueno. Annie, please, por favor, intenta cocinar sin quemar la cocina. Te lo agradeceré. Te lo agradeceré mucho. Ahora creo que ya está un poquito más confianzuda con la comida. Sí, de hecho sí. Oh, perfecto. Un aplauso por Annie porque por fin cocino sin quemar la comida. Clap, 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 clap. Bueno, en los comentarios. Aplauso a Annie porque... ¿Qué es ese sonido por ahí? Ah, es un mensaje. Una llamada. Hola Annie, nos encantaría que te unieras a la... A los paladares refinados. ¿Qué dices? No, gracias. No me interesa. Oigan, un momento, ¿esa era Nuria? ¿Nuria ya murió? No fue Summer. No fue Summer. Fue Nuria. Y Nuria ya murió. Ah, sí. Se malvada. Se malvada. Usa tu odio. Muajaja. No, en serio. Ella murió. ¿Por qué? Porque con ella... De hecho creo que no podemos ver las relaciones, ¿verdad? Ah, no, sí. Miren, aquí está Nuria. El solar ya murió. No, me da miedo. Pero creo que era la que nos habló era Summer. O otro sim. El que se parecía a Nuria. Pero sea lo que sea, ella murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No pasó nada? Ok, muy bien. Ahora, Ben Marky. Vamos a adoptar pose sexy para ella. Mientras come, vamos a darle algo más de comer romántico. Vamos a elogiar su aspecto. Más opciones, romántico. Más opciones, ofrecerle una rosa. Más opciones, romántico, besar. Eso va a funcionar. Porque Mark es todo un coqueto que además de no hacer la limpieza en la casa porque eso lo contratamos. Pues, pues sí, ¿verdad? Así. Dave ha traído 792 simoleones y por si fuera poco ha rendido estupendamente. Oh, por fin empiezas a hacer bien las cosas, Dave. Por fin, después de no sé cuánto tiempo, te mereces una pizza. Vamos a comprar una pizza. Contratar un servicio, aquí está. Oye, ¿qué vas a hacer? Comer helado. No, deja. Deja el helado. Deja el helado. El helado es helado. La pizza es pizza. Y a la pizza no se le hace el fuchi. Así que, pizza de pepperoni. Este hombre, en serio. Ah, y ahí viene su hijo. ¿Fuiste tú el que hizo helado? Te voy a tirar por las escaleras, eh. Tu pizza está en camino. Llegaré en breve. Nada más que no se me olvide que la tengo que recoger. Claro que sí. Ah, vamos a ver. Salseo con ellos. ¡Oh! ¡Wow! Eso sí estuvo. Oye, no me aplastes al chamaco, dice. Este, bueno. Ok. Si con él no se deja, ella va a hacer que se deje. Hacer preguntas de su vida de tono. Más opciones. Romántico, lo que quiera aspecto. Más opciones. Es que no olvida fácilmente la traición ligar. ¡Oh! Ok. Eso estuvo un poquito mal. Pero me gusta tu aspecto. ¡Oh! ¡Rayos! Ahora sí, chicos. Ah, ya llegó la pizza. Ok. Para los malos ratos, una buena pizza. Vamos a recoger la pizza. Coger pizza. Y miren quién llegó. Dijo ella. Pizza. Yo quiero. Así es, miren. ¡Oh! ¿Dónde está la pizza? ¡Oh! Es esa de ahí. ¡Oh, sí! Se la voy a quitar sin que se dé cuenta. La voy a cuchillar por la espalda y me voy a quedar con la pizza sin que se dé cuenta. Sí. ¡Oh, sí! Muy bien. ¿Vienen por la pizza? Sí, ahí viene. Deja de comer. ¡Hombre! Tú contigo. ¿Es en serio? ¿Sabes qué? Mira. Llegó Esther. ¿Que ella recoja la pizza? No. ¡Ah! Mira. Bueno, al menos no me cobro. Repartidor de pizza. Ok. Llamar a comer a todos. Eso es. Ah. Uy. ¿Menos ocho simoleones? No, gracias. No, pero eso no fue de la pizza. Pero me la dejó en el piso esta mujer. Toda malvada, mala. Oh, hay que matarla. Hay que vengarnos. ¿Qué quieres? Ya te puedes ir, eh. A ver. Oye, ¿tú por qué agarras pizza y la dejas en el piso? A ver, Dave. Olvídalo. En fin. Bueno. Ok, muy bien. Todos van a comer pizza. Miren, eso sí es una buena familia reunida. Eso sí es una familia reunida que se sienta en la mesa a comer pizza con todos. Como todos, sentarse. Eso es. Miren. Oh, la reunión familiar. Reunión familiar con pizza. Eso es. Me encantan las reuniones familiares donde se comen pizza porque todos se ponen felices. Y eso, eso soluciona cualquier asunto que tengan. Incluso el creeper que tenemos aquí, que ya me di cuenta que es esto lo que nos está vigilando. El creeper dentro de la maceta que... Ya te descubrimos, creeper. Te descubrimos durante muchos episodios observándonos. Miren su cara de ella, cómo se quedó. Este. Vamos a sacarte de aquí. Mira. Oh, ya te descubrimos. Ahora te vamos a tener aquí como nuestra estatua explosiva. Muy bien. Si se preguntan de dónde es el creeper, es de un mod de otra cimmer. Muy famosa que hizo la figura del creeper. Les sugiero que lo busquen en mi canal. Ahí tengo un video de cómo instalar este mod de Minecraft. Así que así lo busquen en mi canal. Mod de Minecraft para los Sims 4. Vean, vean. Oh, es que la familia reunida. Vamos a ver sus caras. A ver si los atrapamos en un buen momento. Oh, pizza. Es delicioso. Me pregunto de qué estará hecha. Él así con cara de que... Oh, malditos jefes. Bueno, tengo pizza y una taza de café. Que ni siquiera es mía tampoco. Ella. Ay, qué bonito ver mi familia reunida aquí con el creeper. El creeper dice... Ella así como de que... No quiero ver a esa mujer que está al lado de mí. Porque me quitó a mi amorcito. No la quiero ver. Él está hablando con su... Con su hermano. Y él dice... Oye, ¿te acuerdas de esta vez que nos saltamos las clases y le aventamos basura al director desde el piso de arriba? Y él... Sí, este... Yo, yo era buen estudiante. Sí, no, no digas eso. Y así. Y así. Oh, vi la cara de Esther. La cara de Esther es vacía. Miren, no tiene nada por dentro. Oh... No, sus ojos son horribles. Y tengo otra llamada. De Manolo del Solar. ¿Qué dices, Manolo? Me acabo de enterar de que mañana es noche de fantasmas en el bar. Quedamos. Bar, la serpiente sedienta. Noche de fantasmas, pero si es mañana, ¿por qué me dices que ir ahora, no? Hablando de fantasmas... Oye, yo no quería dar a aceptar. Oh, rayos, siempre me sucede lo mismo. ¡Quiero ir con el Vira Lápida! ¡Quiero matarla! Bien, nada más ese rostro está diciendo así como de que... Esa noche es esta noche. Oh, sí. Esta noche es donde mataré por fin a mi archieremiga. Oh, sí. Bueno, vamos a darle play al juego y vamos a tocar la puerta para que nos dejen entrar a cometer un asesinato. Si no, pues utilizamos el poder. Oh, hablando de... Bueno, no lo vamos a necesitar. Este... Vejez. Llamar. Ven aquí. Ven aquí. Eso es. Muy bien. Eso es lo que quería. La compañía eléctrica del solar te ha cortado la luz de tu casa. Apaga las facturas antes de que... Para que se restablezca el suministro. Oh, rayos. Me cortaron la luz en mi casa. No importa. Ya nos vengamos de... De este otro sim. Este... George... ¿Qué haces aquí? Insultar. Vamos a insultarla. Vamos a comenzar con un insulto. Vamos a comenzar con el pie derecho. Eso es. Vean nada más cómo ponen sus caras y luego se ponen bien felices. Pero no. Ahora su cara de vieja ya parece más demacrada y así con su cara de... Ah. Y nosotros con cara de... Ah, lo estamos logrando. Y ella... Ah, sí. Ni creas. Por mucho tiempo. No, no delante de mi hijo. Dice ella. No delante de mi hijo. Ahí, ahí. Déjenme. Déjenme poner bien esto. Ok, muy bien. Vamos a hacer el truco donde la vamos a tener atrapada. Creo que son dos bloques por dos bloques. Así que está muy bien. Ella está dentro del muro. Así que... Pues vamos a encerrarla. A ver. Modo construir. Vamos a poner esto aquí así. Son dos por dos. Esto no importa que se venda. No pasa nada. Ni... Listo. Ahora sí. Ya no vas a poder salir. Vamos a pintar esto de color. Para que no se vea tan feo. No se vea... No se... Para que no se sepa que hay ahí un cadáver. Y listo. O sea, miren. Queda completamente... Precioso en su casa. Así que... Ahora ya está dentro. Y... Espero que te quedes ahí por siempre, Elvira. Yo me quedaré aquí en tu casa. Esperando a que mueras. Y me acostaré a dormir en la cama de tu esposo. Bueno, donde está tu esposo durmiendo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Cómo es que se mete? ¡Que se vaya! Dice, esto no es apropiado. Deja de hacerlo. Sí, es cierto. Me pueden... Me pueden echar de la casa con la nueva actualización. Pero... No me importa. Restablecer objeto de depuración. Ahí está. Y vamos a dormir un rato en su cama. En la cama en donde él estaba durmiendo. Porque está padre. Y listo. Dormida. Lo siento, Homero Lápida. Lo siento mucho. Pero aquí me quedaré. Aquí me quedaré hasta que ella muera. Y no descansaré ni un solo segundo hasta verla sufrir. Vean su cara. Y esto apenas comienza. Pero al final la espera vale la pena. Porque ha llegado el momento de la muerte de Elvira Lápida. Oh, sí. Vean nada más esa cara y esa pose toda fea, rara, extraña. Y lo peor que podríamos vivir en este planeta de ver. Vean. Pero ha muerto. Ouch. Se cayó y atravesó la pared. Solo así pudo salir. Así es. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Ay, aquí está. Hola, señora muerte. ¿Cómo está? Oh, qué triste. Así, ajá, sí, así, ajá. Y todavía tiene deseos y todavía está pensando. O sea, que todavía está consciente. Hambre, murió de hambre. Oh, pobrecita. Y hay una tablet ahí. También dejó caer la tablet. Pobrecita. Pero se metió con nuestro sim. Chicos, tuve que meterme a su familia para que se muriera más rápido. Porque nada más así no se iba a morir. Y, pues, me tuve que meter a la familia Lápida para que se muriera. Por cierto, ya se fue la sim. Ya se fue. Y pasa lo mismo que siempre en la serie. Se muere un sim y todos los demás, vean, están bien dormidos. Aquí está George y Cassandra. Y de este lado está Alejandro y su papá Homero. Pero todos están bien dormidos. Ay, mientras están bien dormidos, creen que la mamá se fue de parranda. Y no, y la verdad es que ya se murió. Y para colmo en la sala de su casa. Así que. ¡Oh, sí! El poder. Por cierto, esta parca es otra parca. Que no es la parca que agregamos en la otra familia. ¿Eh, chicos? Pero, listo. Se murió. Se fue. Se acabó. Y listo. Elvira Lápida. Que en paz descanse. Grabar epitafio. Ojalá estuvieses aquí. Ojalá no regreses. Vamos a ponerle aquí. Y ojalá no regreses. Atentamente, Esther. Atentamente, Esther. Ojalá no regreses. Atentamente, Esther. Y listo. Así que aquí dice Elvira Lápida. Ojalá no regreses. Atentamente, Esther. Y sí, chicos. Hemos terminado así el episodio del día de hoy. Ya nada más. Ni modo. Pues ahí se queda Elvira Lápida. Pues sí. Ahí se queda. Mientras tanto, la muerte. ¡Oh! Ahí viene Homero. Por favor, no te pongas triste. No. ¿Cuál triste? ¿Qué dice esto? Soledad extrema. Por nivel de interacción social vago. ¿Cuál triste? Todos vienen a tomar algo. Vean. Todos vienen a tomar algo. Ni siquiera les importa que esté aquí la muerte. Ahí se nota cómo de verdad querían a Elvira. O sea, ni siquiera la querían. En fin, chicos. Espero que este episodio les haya gustado. Y así me despido. Y saben que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y les deseo la mejor de las suertes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!